¡Hola a todos! Soy Demasis, Basqueteal, ¿cómo estáis? Espero que realmente bien. Nuevo día, nuevo vídeo, nueva jornada llena de información. La NBA no descansa y ahora entenderéis por qué digo esto, porque en las últimas horas, a pesar de que tal vez piensas que no ha pasado nada, sí que han sucedido cosas bien importantes. Arrancaremos con un fichaje, empezamos con el mercado. Cleveland Cavalier se sigue reforzando e incorpora un nombre que es muy conocido en Europa. Incorporan con un contrato de 2 años y 3,5 millones a Kevin Pangos, según Bobby Marks. Y hablando sobre Cleveland Cavaliers, también seguimos muy pendientes a la situación, a la posible incorporación a ese posible gran traspaso para conseguir a Ben Simmons. En el vídeo de ayer comentábamos toda esa última hora, una información bastante interesante. De momento la cosa se ha parado, sigue igual, no hay ninguna gran actualización, pero lo que sí se sabe es que Cleveland Cavaliers va a intentar hacer todo lo posible para hacerse con la estrella de Filadelfia. Y luego, ya que hemos sacado el tema de Ben Simmons, tengo una pregunta bastante importante para vosotros. Una pregunta que puede parecer fácil, pero de fácil creo que no tiene demasiado. ¿Crees que Ben Simmons en esta próxima campaña será All-Star? ¿Sí o no? Os voy a poner un poco de contexto, os voy a dar algún dato para ayudaros un poquito más en esa gran cuestión. Ben Simmons ha sido All-Star en las últimas tres campañas, lleva tres años consecutivos siendo miembro del Partido de las Estrellas. Pero claro, si sigue en Filadelfia, tal vez no va a mostrar su mejor nivel, tal vez empieza a jugar de una manera pasota para forzar la situación, para poner un mal ambiente, para crear un ambiente todavía peor. Y nada, para forzar esa salida. Y bueno, si es traspasado, tal vez se va Cleveland Cavaliers a Minnesota, un equipo donde él volverá a ser feliz y muestra su mejor versión. Y obviamente sí que sería All-Star. ¿Lo será? ¿No lo será? Yo voy a decirte que sí. ¿Tú qué opinas? Por favor, va, déjame un comentario por aquí. Más cositas del mercado. Etuan Moore es escolta veterano de 32 años. Se va Orlando Magic con un contrato de un añito, según Wojnarowski. Un Etuan Moore que viene de los Phoenix Suns, sitio donde Monty Williams, el entrenador, y sus compañeros, pues agradecieron su liderazgo de veterano durante la temporada. A pesar de que únicamente disputó 27 partidos, pero el liderazgo no únicamente se puede mostrar en una pista, en un partido, sino también en los entrenamientos, en el vestuario, porque ha sido un hombre bastante respetado en el equipo de Arizona. Boston Celtics renueva a un pivot a Luke Cornett con un contrato de exhibición para el training camp. Luke Cornett competirá contra otros jugadores, como por ejemplo, Shabari Parker, como Morgan, para intentar conseguir uno de esos últimos huecos que quedan disponibles en la plantilla de los Orgullosos Verdes. Información vía Chris Greenham. Y una cosa, una pregunta que también se me acaba de pasar por la cabeza, porque me quiero asegurar a ver si existe alguna persona que cree eso. ¿Alguien cree realmente que Boston Celtics se van a quedar sin playoff? Yo creo que sí que van a entrar a playoff, pero si alguien cree realmente al 100% que Boston queda eliminado de playoff, siendo uno de los grandes fracasos de esta próxima campaña, por favor que también me deje constancia de todo eso. Amigos, se acaba cualquier tipo de pequeña o grande especulación que pudiera quedar todavía en relación a esa salida de Dame Alillard de Portland Trailblazers, al menos antes del inicio de la campaña, porque Dame Alillard cerró muchas bocas y Dame Alillard a través de esa publicación en Instagram lo dejó muy claro, subió esta foto con el siguiente mensaje. Vuelvo a por más, es mi ciudad haciendo referencia a Portland Trailblazers. Bueno, sí, en teoría sé que va a estar este año en Portland Trailblazers, muy posiblemente una vez pase el Thread Deadline también seguirá siendo miembro de esta organización. Pero atención con esto, si el año termina y han hecho un año un poco malo, un poco ridículo, incluso sin entrar en los playoff, que yo creo que al menos play-in sí que deberían entrar, Dame Alillard está fuera, Dame Alillard está fuera, por lo que este año se están jugando muchísimo. Hablando de Portland Trailblazers, quieren seguir haciendo refuerzos, no están satisfechos con su plantilla y siguen saliendo nombres para intentar ayudar a Dame Alillard a conseguir ese anillo, aunque bueno, decir eso con los nombres que voy a comunicar no creo que sea la mejor descripción posible. Nombres que están saliendo, por ejemplo, están bastante interesados en Michael Beasley, en James Ennis, que tiene interés hasta de cuatro equipos diferentes, a Isaiah Hartenstein, el interior, que también interesa a Los Ángeles Clippers, y finalmente encontramos el nombre de Patrick Patterson e información de Escoto. Y hablando de publicaciones en Instagram que han creado hype, han creado emoción y grandes sensaciones, Tyler Hero subió esta imagen en la que se le ve mucho más fuerte, mucho más musculoso. Un Tyler Hero que en la última campaña sí subió a nivel de puntos 15,1, pero las sensaciones bajaron, especialmente en los playoff. El año pasado venía de promediar 16 puntos en los playoff y, bueno, únicamente en esta última edición de esa lucha por el anillo firmó 9. Pero bueno, tiene 21 añitos y no confiar en él sería cometer un grandísimo error. Miami Heat espera grandes cosas de un Tyler Hero que en teoría va a salir desde esa segunda unidad y muy posiblemente podría ser un candidato muy serio ganar el premio de mejor sexto hombre de la competición. Vamos con otro gran tema, otro gran debate. Si os digo, por favor, decidme cuáles son los tres mejores jugadores de menos de 25 años. Pues Ivan Siderey de Basketball News dijo lo siguiente. Su respuesta fue en la primera posición Luka Doncic, en la segunda Troy Young y en esa tercera Jason Tatum. Alguien me preguntará por Zion Williamson. ¿Dónde meten a Zion Williamson? 27 puntos este año, más de un 60% acierto en tiros de campo, que es una salvajada. Lo pondría cuarto. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque me ha gustado ver esa lucha, Troy Young segundo y Tatum tercero. Aquí puede haber mucha polémica. Yo seguiría poniendo a Tatum segundo. Para mí, mi top 3 de mejores jugadores por debajo de los 25 años posiblemente sería Luka Doncic Tatum. Y podríamos meter, sí, a Troy Young tercero. Pero bueno, también entiendo que muchos de vosotros pongáis a Troy Young segundo después de lo que hemos visto en estos playoffs. Ha hecho una campaña completamente de locura, haciendo lo que quería, dominando por aquí, dominando por allá. También confiando en sus compañeros. Pero pondríais antes a Troy Young que a Jason Tatum. Yo no, yo antes me seguiría quedando de momento con un Jason Tatum que también se ha puesto bastante fuerte durante este veranito. Hemos visto bastantes vídeos de él entrenando. Se lo está tomando muy en serio y quiere alcanzar ya ese siguiente nivel. Y también leí ayer un debate que circulaba por las redes sociales. Una vez termine la próxima campaña, Jason Tatum será un top 10 de toda la NBA. Yo al principio pensaba, hombre, ¿por qué no? Un top 10 sí que puede ser. Es un jugador muy talentoso, muy joven. Grandes capacidades físicas, también de talento. Pero luego pensé en la gran cantidad de jugadores que tenemos. Y es que no me entra, ¿eh? No me entra porque te pones a contar. Yo qué sé, Durán, LeBron, Cary, Doncey, Jamie A. Lillard, Joel Embiid, Nicolás Jock y John Sonny Davis. Llevo 8, ¿eh? Llevo 8 y, bueno, podría seguir por lo que... Bueno, Jason Tatum quiere la grandeza, la quiere ya, pero tal vez tendrá que esperar un poquito más. Vamos con Minnesota Timberwolves, un equipo que ya no puede tener más paciencia. Están impacientes, están nerviosos, están con esa sensación de urgencia. Minnesota Timberwolves ya está entrenando. Minnesota Timberwolves no quiere perder el tiempo. Quiere ya ganarse ese respeto que llevan buscando desde hace tantos y tantos años. Y quieren entrar a playoff. Ya sabéis que Timberwolves se están jugando muchísimo. No únicamente la alegría de Minnesota, sino también la alegría y la continuidad de Carl Anthony Towns. En esos entrenamientos también ya vimos alguna de las caras nuevas. Por ejemplo, la de Patrick Beverly. Seguiremos con los actuales campeones de la NBA. Los Milwaukee Bucks, ¿eh? Que a pesar de que son los actuales campeones, después de lo que han hecho los Brooklyn Nets, parece ser que Milwaukee ya se ha quedado en la sombra, ¿eh? Estoy leyendo artículos y artículos que dicen Bucks no tienen nada que hacer en la conferencia este. Brooklyn Nets es el superequipo de la conferencia este. Va a ser el equipo líder en victorias de toda la NBA y van a ganar, como mínimo, la conferencia este. ¿Creéis que Milwaukee Bucks no tiene ni una sola opción? Hombre, alguna sí, ¿no? Alguna sí. Pero, Brooklyn, luego piensas en unos Nets sanos y, sinceramente, pues, este debate termina rápido, ¿no? Hemos de recordar que en estos últimos playoffs, Bucks sí, ganaron a Brooklyn Nets, pero contra un James Carden que jugaba una sola pierna y un Kyrie Irving que tampoco estaba. Estaba lesionado, estaba fuera. No quiero quitarme de todo a Milwaukee Bucks, ¿eh? No quiero enviar ese mensaje. Muy contento por Milwaukee, gran baloncesto el que realizaron, campeones merecidos. Pero Brooklyn Nets, pues, no estaban con su plantilla al 100%. Bueno, hablando de Milwaukee Bucks, Tremont Waiters, no sé si lo pronunció bien, un base procedente de los Boston Celtics, ha llegado a un acuerdo con Milwaukee Bucks para competir y conseguir uno de esos últimos huecos disponibles en la plantilla, o competirá en el Training Camp, en esos entrenamientos previos a la temporada que empiezan. Ya empiezan en 19 días, ¿no? Aproximadamente, creo que va a ser el 28 de septiembre, aproximadamente. Finalmente, sigue habiendo el gran debate de quién será el rookie del año. Jonathan Weiserman de Bleacher Report se mojó y dijo que va a ser Jailen Green. Y os pregunto, yo pongo a Kate Cunningham, ¿eh? Y os pregunto, siempre salen los mismos nombres, Kate Cunningham, Jailen Green, Jailen Green, Kate Cunningham. ¿Hay alguien que me está viendo ahora mismo que no ponga ni a Jailen Green ni a Kate Cunningham? Mira, por ejemplo, aquí estáis viendo la imagen de los mejores rookies, de los rookies más valorados para esta próxima edición del NBA 2K22, que ya mañana lo vamos a tener y ya empezaré a hacer directos. Pues, ¿hay alguien que no ponga ninguno de estos dos? Y os que en la gran mayoría de predicciones que he ido viendo... Bueno, tal vez alguien pone a Jailen Mobley, alguien pondrá a Jailen Sacks, pero sinceramente hay alguien aquí que ponga a un jugador diferente a Jailen Green o a Kate Cunningham. Vamos a ver, seguiremos con Spurs Center, que rescató unas interesantes declaraciones de Michael Jordan, de su majestad, del 2013, hace unos cuantos años, ¿eh? 2013 parece ser que está ahí, nada lo puedes ver, pero 2013, amigos, estamos a casi 2022, ¿eh? Jugadores actuales en el 2013, insisto, jugadores actuales, según Michael Jordan, que podrían ser igual de exitosos en su época, es decir, que estaban en el 2013 jugando muy bien y que también podrían tener ese mismo nivel de éxito, bueno, en los 90. ¿Qué nombres? Dijo Jordan. Comentó, únicamente puedo decirte cuatro. LeBron James, Kobe Bryant, Tim Duncan y Dirk Nowitzki. Vaya, cuatro nombres completamente legendarios. Vamos con más declaraciones. En esta ocasión, el protagonista es Chris Paul. Chris Paul, en No Chill Podcast, dijo la siguiente frase. Nadie puede anotar como él. Es una locura, tío. Bueno, ¿a quién creéis que le está refiriendo? ¿A qué jugador le está describiendo? Os voy a dar dos segundos. Bueno, va, tres segundos, que con dos segundos no podéis pensar ni escribir nada. Aquí abajo. Tres, dos, uno. Tal vez habéis pensado en Kevin Durant, yo había pensado en Kevin Durant, pero estaba hablando de su antiguo compañero, del amigo James Gardner. Una lástima que Chris Paul se lesionara en ese último partido contra Warriors. En ese séptimo partido estuvieron muy cerca de mirar a Golden State y muy cerca también posiblemente de ese grandísimo y legendario campeonato. La final habría sido contra Cleveland Cavaliers, quien habría ganado los Rockets. LeBron James y Cleveland Cavaliers. Bueno, nunca lo sabremos. James Harden, ya que estamos hablando de este grandísimo escolta. Para la gran mayoría, el mejor escolta de todo el mundo actualmente. Aparte de su faceta anotadora, también es un grandísimo pasador. De hecho, ocupa la posición número 42 en la lista de máximos asistentes de toda la historia. Y en la campaña 16-17 fue el líder de asistencias de ese año. Un James Harden que nos ha dejado grandes pases y la NBA, a través de su cuenta oficial, oficializó nunca mejor dicho cuál ha sido la mejor asistencia de James Harden en esta última campaña. Y aquí la estáis viendo. Ese pase desde más lejos del medio campo. Un pase picado, rápido, preciso y fuerte, para que Jeff Green pueda finalizar de una manera bien y bien fácil. Hablando de Jeff Green, creo que lo van a echar un poquito bastante de menos. En Brooklyn sí, que tienen mucho talento, pero Jeff Green siempre te aportaba unas cosas bastante valiosas. Siempre desde esa segunda, tercera unidad, no desde la sombra. Pero esa tarea que hacía, yo creo que siempre ha estado bastante menos valorada, ¿no? Infravalorada, menospreciada, quería decir. Muy de acuerdo con las palabras de Om Young Misuk durante su aparición en ESPN. Comentó que cree que podemos ver el Paul George MVP en esta temporada, teniendo en cuenta que Kawhi Leonard está lesionado. Y que nada, que comentó que está en un buen sitio a nivel mental, que está contento porque tiene a su gran amigo de vuelta, Reggie Jackson. Y nada, que podremos volver a ver ese Paul George, esas sensaciones del Paul George de los Indiana Pacers. Y más declaraciones, Blake Griffin mandó un recadito, un mensajito a los fans de Detroit diciendo lo siguiente. En el 2018-19 fui All-Star, fui miembro de alguno de los mejores quintetos ideales de la campaña. Machaqué, hice algunos mates, jugué los play-offs lesionado. Pues sí, yo también me odiaría Detroit, lo comentó en Pardon My Take. En resumen, que Blake Griffin no entiende cómo puede seguir recibiendo hate por parte de algunos fans de este equipo. Bueno, cracks, ya está aquí el vídeo de hoy, tengo el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos, un saludo para todos y no sé si tenía saludos, no los he apuntado, están aquí en el móvil, mañana ya llegarán. Un abrazo, sois enormes, gracias por el apoyo y nos vemos muy pronto.